bienvenidos a otro vídeo más les quiero confesar que estaba un poco perdido por por acá hace tiempo no subo un vídeo en youtube y yo me comprometí y les quiero pedir disculpas porque no he subido nada pero la razón es que no me he sentido muy bien emocionalmente la cuarentena nos afecta a todos de forma diferente decidí tomar unas semanas para reflexionar estar en paz estaba estaba un poco más activo en instagram pero deje de editar de editar y de grabar vídeos ya recién he retomado esto porque ya estoy listo para ustedes porque yo creo que ustedes se merecen lo mejor y tengo que dar lo mejor de mí para que ustedes también tengan mejor contenido posible así que ya estoy de vuelta ya no voy a parar vienen confesiones vídeos blogs de todo y les cuento esto porque yo quiero ser transparente y sincero siempre con ustedes así que nada comenzamos el vídeo ya vamos hola nos encontramos otra vez respondiendo confesiones de la gente porque a ustedes el vídeo anterior les ha encantado ya les encanta escuchar los chismes de la gente está bien a mí también así que nos entendemos completamente bien así que vamos a darle ya mi flaco me terminó y ahora no tengo con quién tirar amiga tranquila por favor no necesitas de flacos a pa que lo que yo haría sería busca a tus amigos y el más guapo y el más soltero no te da las faltas ni rollos tranquilo sueño que mi ex tiene sexo con otras bueno es lo más probable obviamente me he dado cuenta que no me gusta venirme ayuda que no sé cómo ayudarte pero lo que te puedo decir es que eres la persona perfecta para cualquier precoz tu flaco es precoz buenísimo porque no te gusta pa que termine con mi ex pero aún me habla como si no hubiera pasado nada y no sé qué hacer bueno existen las personas que se niegan que le terminas y no quieren terminamos no no que terminamos ya no quiero verte más no quiero no no si no no si vamos a casarnos ya 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 falta sigamos mi tóxico trabaja en rockies y no me quiere traer pollo a mi casa porque sigues hablando con el tóxico porque eres esas esas personas masoquistas que les sigue conversando a la persona que les hace mal de repente te trae tu pollo y viene con kobe ahí es doble tóxico confieso en que tu esperanza en que respondieras mi confesión en youtube y no salió bueno ya salió pero no me he hecho ni mierda así que no sé qué más decirte saludos tengo mucho ganado y todos quieren sexting ayuda a ver si tienes ganado porque tú quieres y tú lo has creado tú los has educado tú las has cuidado yo te recomiendo que de repente por ahí tengas este tus fotos en tu momento en tus álbumes no en privado para mandar no sea como de repente sale tóxico 1 tóxico 2 crash 3 crash 4 ganado 1 oveja 3 hay la oveja 3 me pidió una foto a ver enviar ya está hay tóxico 5 a ver enviar que organizar confieso que mi dedo es más útil que cualquier berenjena de un hombre ya ella es la master dj ella toca en coachella ella toca en el ultra así me encanta así ya si puedes vivir tranquila yo feliz feliz tócate estoy en parciales pero no dejo de pensar en el pene de mi flaco cuidado pero por favor concéntrate no vaya a ser que estés en pleno parcial si tengo cinco naranjas y dos penes hay que pasó que me está pasando a ver concéntrate concéntrate pon tu nombre mejor mejor pon tu nombre tranquila penelope no yo soy maría que se asienta conocí a una colombiana por ludo y llevamos 15 días hablando y me gusta que va a comenzar me estoy enterando de que el ludo es el nuevo tinder ya se acabó la batería de mi durex play y no salgo sino hasta dentro de 10 días puta madre existen otras cosas no puedes hacerlo de forma tradicional al menos que tú se haya acostumbrado le puedes hablar le puedes decir amigo si vamos a volver a la forma tradicional dale no importa lo que importa es que estamos juntas en esto piscarra debió decretar la berenjena como producto de primera necesidad a ver repasemos la lista chicos ok a ver juanchito alberto quiere yogur quiere cereal alberto quiere pan de mole y sofia quiere que seca creo que dice pichu ah dios mío sofia yo también quiero que sean dos a partir de lunes 8 a 3 de la tarde todos se pueden ir a comprar de 3 a 5 todos se van a cachar y de 5 a 6 obligatorio warzone no mi enamorado me termino por siempre ganarle en ludo no me parece no estoy de acuerdo yo le diría mi amor porque me termina si yo te quiero igual que seas un loser perdedor así loser loser no quiere decir que no te amen me cree un insta fake para estoquear a mi ex culito amiga flaca hermana compañera y yo también lo he hecho la gente está acostumbrada a quedarse instra falsos para seguir a sus ex no a sus crash a sus tóxicos porque son como el fbi dios mío se crean cuentas falsas para seguir a sus ex a sus flacos dios mío donde todas tienen un finsta en la que sigan al ex mira huevona que puso mi ex huevona pónganlo por favor abajo en los comentarios confirmo confirmo huevona subí 3 kilos pero es la lechita que se me almacena en mis bolitas hashtag quiero cachar qué forma tan bonita de referirte a tus bolitas o sea cualquiera dice mis bolas tú no eres una persona delicada una persona que se expresa con una simpatía y carisma que es envidiable es una forma muy bonita de decir que estás aguantado confieso que apenas escuché del temblor en lima pensé en ti qué temblor qué pasó yo no me enteré gracias de paola ribera punto 28 gracias pero no sentí nada igual te amo es normal que mi flaco se avergüence de mí no 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 si alguien está contigo es porque te ama porque te admira si ese flaco se avergüenza de ti le puedes decir de forma muy cariñosa muy centrada escúchame sabes que me das pena me das pena porque la que debería sentir vergüenza de ti soy yo mírate o sea yo te amo pese a que seas una de fecio ok pero como me amo me quiero mucho terminamos chau mi hermana me encontró en la pose del perrito era foto para mi flaco ya acá hay dos caminos o le enfrentas asquerosa qué vas a decirme tú si aprendí esto de ti o te haces la loca no puedo creerlo que asco soy sonambula soy fan de star wars pero ella dice que es aburrido que debo hacer no yo por ti he visto que hay sanatomy y me enamorado de la serie para que tú vengas a decirme que star wars es aburrido como y te me acerques me gusta ponerle sabores a la berenjena el poch mermelada yogur helado manjar y jugar un poco esta chica no esta chica me gusta porque es una chef no le pone sabores es como su postre no está bien está bonito pone hals o un hielo está con eso también no mata que ilusiono a chicos en cuarentena porque estoy aburrida sorry not sorry a ver chicas cuando uno está aburrido ve películas cuando uno está aburrido lee libros no ilusiones a alguien por aburrimiento le vas a causar una depresión al chico el chico va a terminar enamorado de ti y tú como que ay no es que estaba aburrida perdón pobrecito por favor por favor por aburrimiento la gente no se casa no repite lo que dice mi mamá mi papá por favor odio a los tequeños ay no no me me terminó ayer y estoy llorando como perra atropellada todo el día ya pobrecita no escúchame tranquila eso es una etapa pero mi preocupación es como sabes como llorar una perra atropellada yo amo a los animales por favor no espero que no hayas atropellado a ninguna por el amor de dios uno de mis tires dice que me extraña que quieres que te diga ya tienes tu asegurado esta guarda termina y tú ya tienes tu asegurado confieso que me volví una experta en enviar packs hay gente que se ha vuelto actriz porno por eso no me gustan las sex cold soy una profesional que lo da todo en vivo y en directo me parece genial está bien tú sabes en que eres diestra me parece perfecto yo soy diestro en ninguno de los dos así que por favor tú eres como esas bandas que son mejor en vivo me gusta porque hay gente que se revesa hay gente que es súper experta en mandar cosas no fotos hacer vida más pero en vivo como que hoy como era desde hace dos días tomó frente al espejo pero con moderación por favor amigo que te conozco pendejo te conozco yo te conozco ser responsable no tomes tanto todo en exceso es malo pero es sabido que una persona delata su embriaguez su ebriedad frente al espejo del baño tú estás toneando en tu discoteca así vas al espejo como te ves que estás hecho basura que estás hecho concha sales y bueno esto ha sido todo por hoy gracias por estar acá por verme por darme la oportunidad de demostrarles un poco más de mí lo quiero un montón espero que también el siguiente martes confiesen igual y vamos a intentar hacerlo cada vez más seguido de repente ustedes ya saben que me encanta leerlos me encanta escucharlos me encanta todo así que esto me a mí para mí esto es hermoso y nada los quiero un montón espero que les pase muy bien ya saben al mal tiempo buena cara y nada nos vemos en el siguiente vídeo los quiero un montón besos para todos en casa suscríbanse comenten compartan like en como ustedes quieran lo importante es que esto les guste y activa la campanita para que recibas la notificación de que ya subí vídeos nuevos así que nada gracias por todo por verme adiós bye